Hola, soy de Lanzarote, te agradezco tantísimo, tantísimo lo que has hecho, es una maravilla ver a gente que conoces allí, no solo por eso, sino gente que sabe que tiene tanto valor el testimonio, que es las personas que son parte de nuestro patrimonio. Y, bueno, nada, que en cuanto a lo que han contestado, pues decir que hay una parte que sí que reconozco yo importante en la labor de él, y es que muchos de los, creo, no estaré rada, de lo que digo, mucha de la gente que trabajó con César, que luego continuó trabajando en los centros turísticos, recordar lo importante que para nosotros en la isla es, o bueno, su recaudación, porque son centros públicos, que los administra, ¿no?, la isla, y el dinero se reparte entre todos, teóricamente, somos una isla con casos bastante graves de corrupción, pero bueno, esa gente que trabaja en esos centros turísticos son de armas tomadas, es gente que está muy unida como un tejido social, que siente su orgullo, su bandera en esos lugares, y han defendido muy bien sus derechos, o sea, que ahí en ese sentido, que también se les critica, bueno, porque han vivido muy bien, que es bonito ver que esa gente sí que siente su legado, o sea, se agarra a eso que trabajan, ¿no?, y muchos de ellos todavía son los hijos de los pedreros, cosas así, ¿no?, son muy bonitos, y yo que he podido trabajar con ellos, en la Fundación César Manrique, hablan con mucho orgullo, ¿no?, tú lo ves que a veces aparece un guía extranjero, y el que les está narrando la historia del lugar es el camarero, ¿no?, eso es muy bonito. Gracias. 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 Gracias.